Música Muy buenas, bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de Donkey Kong Country 2, Diddy Kong, Ques y Dixie Kong también, muy buenas, muy buenas Andamos, yo espero que sea, lo que no sé si será muy grande o muy pequeño este último mundo, pero espero que ya sea el último mundo Y bueno, pues a la derecha tenemos, o sea que tenemos el Funky Town, no sé qué, concurso, o sea, tira para arriba, que no sé si te va a ir al de los concursos Vale No nos queremos ahora mismo jugar a las monedas, pero me parece algo aburrido, así que sigue para arriba Y eso ya es pantalla, dale Toxic Tower Sí Vamos para ahí Ajá Ese nivel de agua va a subir Pues sabemos tebos, ¿no? Mira, ya está subiendo O algo así Sí, sí, no, sube, sube, sube Vale, pues somos la serpiente que bota, que hay otros bichos que botan Todo bota y se te cae encima Bota, bota mi pelota Y tengo que botar y botar Y vamos No Bota por culo Voy Aquí no se permite fallo en ningún salto Joder Pues sí, yo empecé acojonudamente ¿Otra vez? ¿Estoy tonta? Pero, pero, pero Por favor, que no te mate siempre el mismo, por lo menos llega el segundo Vale Perfecto, ¿y aquí qué me ha pasado? Que te ha hecho cacón Que no he llegado bien arriba, ¿no? Vale Mira, ahí estaba la K Ya sabemos que la K está A la derecha Vale, y esta es en movimiento además Bueno, no pasa nada No sé muy bien qué significa como me ponen esa A ¡Adiós, que esto sube! ¿Y eso qué ha pasado ahí? Que hasta aquí se estaba más o menos esperando a mi paso Pero ahí ya ha dicho que o te das prisa o... ¿Y dónde vas? Si no había salida ahí Y le iba a hacer el supersalto Estaba, por eso me he quedado ahí parado Pero bueno O sea, no puede ser más inútil, ¿no? ¿Ves aquí? Sube hasta aquí, por ejemplo Y se para Sí Eso es lo que decía Y aquí no sé qué habrá abajo Pero como que paso de comprobarlo Vale, guay Vale No lo he hecho bien Porque eso me quita una vida Y ya no llego para arriba Pero eso es súper chungo Es que tienes que ir muy avellón No te puedes aquí quedar parado Bueno, a ver Pasaré del primer bichejo o qué? Pero yo no sé Yo no sé hacer el salto ese Es dando al círculo O sea, al rojo ¿Pero qué haces? Que me he caído Que le he dado mal Y con esta pantalla estaremos aquí Día tras día Pero bueno No, no pasa nada Llevan dos veces seguidas Que te pasas al primero Joder, ya, pero Coño, que eso siempre me lo he pasado Ahí va Pues eso lo he hecho una vez Pero va a ser que no... Que no cuela siempre ¿El qué? El llegar hasta la plataforma A la izquierda del todo Del mismo salto ¿Sabes qué pasa? Que es que creo que me tiro antes Y me choco contra él No, si eso ya lo vemos Ya... Uy, va que... No estoy inspirado yo ahora Y esto viene Que viene Que no espera Pues no pasa nada Dale, cogemos ventaja Vale, cogemos ventaja Uy, va que mal ¡No! No, no, que viene, que viene Uf, que mal No me va a dar tiempo Corre, 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 corre No, no me ha dado tiempo A coger su mente carrerilla Uf ¡No! Cuando saltas encima del pavo Tienes que volver a dar a saltar Y dejarlo pulsado para coger impulso Pero con la Y también, ¿no? Es que lo iba dando a la vez Sí, pero tienes que ir dando a saltar Si no, esto no funciona Yo no sé si alguna vez Me he hecho yo los dos bichos Porque Siempre empezabas tú Ya Y ahora he pasado del DK porque ya tengo las dos Serpientes Vale Vale Joder, ya me tienen esto aquí No, 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 no Es que tarda mucho en coger carrerilla Y tengo que dar un salto muy grande Pero no comérmelos en un subo Si no Uf ¿Por qué? Iba yo por encima Ay, claro ¿Qué hora no estás? Vale Joder Es que salir de ahí Me parece mejor No, no No lo cojas Pero bueno Se ha saltado No me jodas No Pensaba que con el saltito Se había llegado Me cago en mi puta vida Joder Joder Jaja Al caer Ha escogido un platón Y nos ha dado una vida No Lo he hecho Muy mal Vale Vale Lo tengo muy cerca Joder Es que cuando lo tengo muy cerca Intento saltar un pelín antes Y ya lo acabo Joder Joder No me jodas Macho No Me cago en la leche Vale Directamente Bueno Ahí había algo Pero pasamos de ello Uff No es que no me da tiempo Es que Pfff Pfff Uy esta pantalla Como me está poniendo No Lo he hecho Bien Pero salta Es que me interrumpe la animación Encima Aunque me lleve un toque No puedo decir Bueno Pero ya consigo el salto Espero un poco más Porque me rompe la animación No No me gusta No me gusta Uff No Cago en la leche He perdido ahí La cosa Uff Uff A donde sea Ahora soy un pájaro Media pantalla Bueno Mira No 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 Pues que Que hay que bajar Y que esto va Ah no Si tengo ya todo Vale Vamos a tomar por culo Bajo Que me sube Bueno Mira Paso de ti Ay va Esa no la puedo matar Vale Espero aquí No me da tiempo Hola Uff 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 Vaya fuguita tiene aquí ¿No? No Eso no me da otra Vale Uff 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 Que comida más tonta Bueno, pues ahora voy a empezar con la serpiente, pues no te rías que esto me ha hecho mucha gracia. Ay no, por este lado no. La leche que te han dado. Venga, segunda de que llegamos al loro. Mi segundo toque. Mierda, que toque más tonto. Que luego tengo la avispa roja esta. No puedo hacer nada, pero me puedo hacer más sitio, joder. Y ahí ya me meto yo más tranquilo, vale. Aquí es donde me han matado antes. Por eso es que he dado tiempo de estar con tonterías. Hostia, esta sí que hay que esquivarla sí o sí, ¿no? No. ¡No! Mata a esa. Vale, y ahí tienes el de cal, que por lo menos te da otro toque. Puedes dar para abajo, para bajar más rápido. A ver, que tardo, tengo mucho tiempo. Corre. Ay, qué tontería. Vale, a ver. Uy, por ahí es roja. Pero si por ahí es roja y por aquí es amarilla, lo mismo, por aquí hay otra amarilla en algún lado. No, es el único paso, vale. Esa va como muy rápido, ¿no? Mierda. Joder, es que ya veis el verde y... Otro serpiente. Otro serpiente. ¡Vamos! 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 No cagues aquí que no tiene serpientes de respuesta. Vale, si esta sección de la serpiente está chupada. ¿Qué cojones? Fácil, falta la familia. Vale, vuelvo a tener dos loros. Bueno, vamos a ver, ¿te quieres morir cabrón? Pues nada, me llegará lo verde aquí, matando bichos. Mata esto y vámonos. Vale, 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 a ver, aquí estas. Muerte. Yo creo que hasta aquí no habíamos llegado. No, 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 nunca habíamos llegado hasta aquí. No sé que habrá ahí abajo, pero no me interesa. Y ahora la araña, madre mía, pues esta no es precisamente rápida, ¿sabes? Como estén todos, vamos, ¡no! Sabes que ya solo me faltaba en guardo y el rinoceronte. Pues no te extrañe. Muy bien, muy bien. ¡Hola, qué combo! Vale, cuidado que hay una avispa a la derecha. Y ahora la arroja. No, pues matar. No, que quiero dar a la otra. Corre, no. Pero ahí sí la podías haber matado. No da igual, tira, tira, tira. Vale. Y ahora esquivar a estas, bien. Venga. Vale, y ahora es eso mismo, pues con dos y con tres. No tiene mucho más. ¡Joder! Venga, tranquilidad. Y ahora con tres. Y ahora eres araña. Ya pues eso. Ah, no, faltan estas todavía. La araña se me da fatal. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Se ha puesto el modo de cerrar todos los botones. No, con el círculo. Pero tienes que volver a dar. Vale. ¡Súbete encima! ¡Que no puedo! Es que el modo de cerrar todos los botones no funciona con la araña. ¡Joder! Bueno. Me está vacilando. Pues nada, vale. Guay, todo. Tengo curiosidad. Guay, la G. ¿Dónde estarán la O y la N? Está. ¡Puta madre, joder! ¡Vamos! Pues antes me había quedado la colaraña, era solo subir ese trocito. ¡Puta pantalla de mierda! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Bueno! Sí que nos va a tocar. A ver, realmente sí que deberíamos meternos hoy, pero es que solo hemos hecho una. Ya, pero esta vale por las ochenta que llevamos. Yo creo que deberías darle. ¡Bueno, bueno! Como nos vemos como es y ya... Si es el monstruo. Es como que te has pasado el juego, pero ahora va a tocar el monstruo final. Con mi mano se va a pasar el juego. Ah, no. Sí, claro. En la... Anda, pero me lo cambian el bando, como que tú te hubieras pasado esa. Y ahora lo hago yo. Oh... ¿Por qué? The Flying Croc. Pues porque lo toman como pantalla directamente. Pantalla pasada, entonces cada vez que pasas pantalla, ves que está tu carita puesta. Sí. Cada vez que cambias pantalla le da el control al otro. Entonces esto no sé si será pantalla o es un mundo nuevo de perseguir a este malo. Bueno, la primera de cada mundo suele ser más sencillita. Ya, ya. ¡Hala! Estos bichos aquí no me los esperaba. No me he dado cuenta que estaba ahí abajo. Aquí hay que dominar mucho lo de... Voltereta y saltar. Vamos a ver, bicho. Sal para fuera, porque es que si no... Ah, muy bien. ¡Ah! Joder, qué bien. Y me tengo que tirar, ¿no? Pues... No, muy sencilla tampoco parece esta. Vale. Maja. Entonces que yo salte cuando no esté la avispa, ¿no? Y no sé por qué he hecho eso. Me cago en la leche. La tenía que haber chocado contra... Es que no me da cuenta que había una... Un cofre. ¡Estoy corriendo! ¡Eso es imposible! No, se dice que nada es imposible. ¡Ay! Y menos después de la pedazo de pantalla que nos acabamos de pasar. Que esa si para ella decía imposible y mira. ¿Cómo no has dicho en esa nunca que era imposible? Porque esta vaya cabreada ni ha hablado. Si es que ni ha hablado. Uno menos. Están dando el tardor de estas pantallas de mierda. Ahora va a ser culpa del juego. A ver... Espera. Joder. Me he hecho algo muy rápido. Vale. ¡Ay! ¡Qué majo eres! ¡Oh! La dos a la vez. No me tiras contra los pinchos, claro. ¡Nos hemos librado! Y no sé por qué me he dado contra los pinchos. Eh... Te da ni pájaros. ¿Otro? Esa es otra manera, sí. Vuela un poco hacia la izquierda al saltar. Pero salto desde aquí. Desde donde quieras. ¡Ay! Pensaba que era más largo eso. ¿Qué habrá ahí encima? ¿Entonces salta encima de la libélula? Bueno, para una moneda no merece la pena. Cuidado que vienen bichos azules. ¡Ay! A otro. Vale. ¡Ay! Me he quedado demasiado. ¡Ay! ¡ congressional, os he echado! ¡Ay! 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 ¿Yá! ¿Yá?! ¿Qué? No sé... Ah, habría que saltar por encima de eso. ¿Por encima de qué? Da igual, coge el barri, por favor. El de arriba... Bueno, da igual, pero el de abajo puedes luego ir al de arriba. ¿Y ese pájaro qué es? ¡Es una carrera! ¿Qué dices? O sea, que lo de hasta ahora era... Era... Pa' empezar, pa' entrenar. La pantalla empieza aquí. No es pa' arriba, es pa' arriba. Una carrera a partir del punto de media pantalla, empezando con la K. Tengo una oportunidad, tengo una vida. A menos que pillemos ahora otra por plátanos, que faltan 6 plátanos, no sería una locura. Joder, macho, empezamos bien. Mirándome como el primer toque ya. Vale, por lo menos la vida está. Hostia, aquí esto se estrecha... La O, mira, la O. ¡Uff! Me intenta quedar con el camino, pero... Vamos a ir pa' abajo. Ahora, todo recto pa' arriba. Pa' arriba, todo recto. Sí, mirad, que no hay avispas ni nada por medio. Tira. Tira, ahora por el medio ahí como puedas. Si das... No sé si habrá que... O sea, no sé si valdrá pasárselo tal cual, habrá que ganar la carrera para pasarse. ¡Uff! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Venga! ¡Ah, no! ¡Ah! Ahí sí que matabas dos o no. Vete disparando. Entre dos ya deberías poder pasar. Venga, lo mismo. Vale. ¡Uff! Vale. No sé que habría ahí por arriba antes. Píllate eso. ¿Qué ha pasado? Yo me sé. No, eso es salida de donde venieras. Vale. ¿Y a dónde voy? Ahora ahí arriba. Izquierda, vale. Por... No. Vale, guay. Tienes que llegar ahora antes. Sí, pero... Es imposible. Ya estamos con el es imposible. Por ahí abajo había un montón de plátanos. No será un atajo. Atajo no, pero bueno. Te puede servir para conseguir vidas. ¡Ay, guay! Me he equivocado de camino. Me he equivocado de camino. Vale. El que hace los atraviesa, claro. Qué bien competir así, ¿sabes? Tengo curiosidad por saber qué hay aquí. Aparte del monedón... Y otro pájaro que no me viene mal. ¡Ay! Ya se va, vas. Lo voy a perder, pero bueno, he cogido el monedón. No sé si se podría coger eso como atajo. Si entras por ahí, vamos. Yo todo previo, si alguien entra por ahí. A ver... Uff. Este de aquí es el que para mí me parece súper jodido para mi personaje. Sí. Vamos a ver... Vale. Vamos a ver... Vamos a ver... Tres... Crescone. Tres... 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 Madre macho La leche que te han dado Es que es de exceso Le puedo pillar si sé o cuando parar Madre macho Vale, tiene un poquito a la derecha Ahí, ahí sí que hay que matar Joder, pero es que Llegas muy acelerada Corre Tiene que haber un atajo, si no es imposible ganarle Pues encuéntralo Por donde están todos los plátanos ¿Qué plátanos? Por donde están todos los plátanos Nada más que hay plátanos Pero bueno, tú Por ahí abajo, ¿no? Tú en tus partidas haz lo que quieras Bueno, también fiesta, ¿no? Así que esto ya no me lo conozco Aquí ya no puedo ir rápido Era esa línea de meta Se puede hacer ¿Se puede hacer? ¿Es jodido? Es jodido, estamos al final del juego Y se han hecho una colada aquí Pero se puede, se puede Ahí Pero Me ha matado la que le he matado Anda la hostia, es invisible ¿Qué me estás contando? Vale, hay algún atajo así invisible Eso ayuda, desde luego Vale, pues antes casi lo consigo A ver si con esta hay suerte Vale, a ver Cago en la leche No me viene bien eso Y ahora venía lo de las avispas, ¿no? Sí Vale Vale Y ahora Ya has llegado, ya has llegado a la meta Estaba ahí ¡Me cago en mi puta vida! ¡Pfff! ¡Me cago en mi puta! ¡Pff! ¡Pfff! ¡Pff! ¡Pff! ¡Data! ¡No! ¡No! Que tontería, perder un toque ahí, no me jodas No me jodas Pues es que si supiéramos que hay alguna más así Nos ha arreglado la carrera seguro Vale, vale Ay, va que no me acordaba yo de esto Estaba pensando ya en las redondas En estas Hostia, pues me ha cogido con la tontería Vale, vale Aquí es, avispa arriba, avispa abajo, avispa arriba Uff, me ha ganado mal Vale, y con el pájaro debería haber cogido esto Bueno, da igual, está pasado Pero mal joder Pero no te dan una satisfacción La de la derecha es la que graba Creo que sí Pues vete grabando la partida Lo que despedimos Que no te dan una satisfacción De que cuando llegues tú primero One coin por aguardar Bueno, gástalo, si no los usamos para nada 54% Con lo que nos hemos pasado últimamente Qué poquito ha hecho el porcentaje Pero dale Que Ahora serían dos Joder Ah, porque lo mismo cuenta como el mismo mundo Cuenta como el último mundo Solo que estás más arriba Lo que sea, bueno Dale otra vez Ah, no, se quita la música sola Vale, que prefiero despedir con esta Que es un poquito más calmada Que lo mismo lo siguiente ya es el monstruo final Porque no tiene cara de pantalla normal eso Parece una hamburguesa hablando Sí, entonces lo mismo eso es el monstruo final O lo que sea De hecho, ¿cómo se llama? K-Cool Duel Duelo con este O sea, que lo mismo para el próximo Tenemos el duelo Que seguramente nos pasamos el juego Para el próximo día Pero Luego quedan más cosas por hacer Porque no sé si te acuerdas Eso de coger las monedas Para desbloquear pantallas super jodidas En otro mundo y tal Pues habla que ve cómo se hace Lo más divertido, vaya Sí, quedará un poquito Pero bueno Luego el sábado no va a haber episodio Porque ya empieza el E3 Y los días del E3 Los voy a dejar sin vídeo Tenéis que ver las conferencias Tráilers y esas cosas Y dejaros de ver aquí Donkey Kong Country 2 Volveremos después del E3 Y entonces nos mataremos A K-R-U-L-2 No Duel no Al rey este K-R-U-L Así que nada Hasta aquí llega una pantalla estresante Que no nos han dado la satisfacción Decía yo Que luego me he ido en realidad ¿Qué satisfacción? Coño Que cuando ganes El otro pájaro Haga ahí un ¡Ay! Me han ganado algo Una animacióncillada Que salga a la parrilla Yo que sé, algo Que te digan, mira, te he ganado Porque ahí es como llegas Venga, banderita de primero Y te has pasado la pantalla Te pasan una pantalla cualquiera, la primera Y lo celebran con una guitarra eléctrica Para ganar esa carrera merece una celebración exclusiva Una animacióncilla, lo que sea En fin, seguimos con Donkey Kong, Country 2, Diddy Kong Quessy, Dixie Kong, también En Mind the Game, nos vemos, hasta pronto Adiós Oh, animado nuevo Es una hormiga Me encanta que lleva zapatillas Pásatela, por Dios No